Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, muchas gracias por continuar con nosotros, saludo a Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a la auditoria. A Milton Rojo, Milton, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arismendi, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Muchas gracias a Lucirene Maldonado, quien nos entrega micrófonos, y bueno, el día de hoy se despide temporalmente estos micrófonos para dar tiempo a lo que va a ser próximamente su parto de una bebé, que esperemos que, pues, muy pronto esté de regreso con nosotros y viva esa experiencia, pues, como debe de ser, ¿no? Con todos, con todo el tiempo y la oportunidad, y bueno, el día de hoy, pues, fue su último programa, ¿no? En medio de la incapacidad. Saludos, Lucirene, y estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como dicen luego, que no los separen, y Francisco Arismendi le anda atizando a la hornilla todavía. En su visita a la emisión matutina de los noticieristas, Merari Villegas, confirmó que se va a mantener al frente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Bueno, dijo que incluso ya está despachando, ¿eh? De nuevo en las oficinas, dijo que durante el Congreso Nacional de Morena, que se reformó el artículo ocho, donde se prohíbe la dualidad de cargos, y se lanzó la convocatoria el pasado veintiocho de octubre para renovar los consejos ejecutivos estatales, por lo que se tomó la decisión de continuar en la estructura del partido, y deberán solicitar licencia en su cargo, o si quieren asumirlo, al que fueron electos, tenían que renunciar al Consejo Estatal de Morena. Por ello, ella pidió licencia a la Cámara de Diputados, como es de sobra conocido. Con respecto a los señalamientos que han hecho los diputados locales de Morena, Pedro Villegas Lobo, y Almendra Negrete, sobre el regreso de Merari, que tendría que ser sometido a votación, la presidenta del Consejo Estatal de Morena, negó que esto sea cierto, hizo un llamado al diálogo, a transitar en unidad, dijo que como tal, y como lo dijo el gobernador, Rubén Rocha Moya, se debe respetar el estatuto y la convocatoria, los cuales son muy claros. Los puestos que estarán en elección son algunos como la Secretaría General, el área de las mujeres, entre otros que en algunos casos asumieron diputaciones locales o presidencias municipales, o inclusive la Delegación del Bienestar, algunos de los integrantes de esas carteras, y ellos decidieron no regresar al Consejo Estatal de Morena. Eso fue en la mañana. A media mañana hubo una conferencia de prensa. Ahí, morenistas cuestionaron que Merari pretenda quedarse en la presidencia del partido, luego de que cuando se le necesitó estuvo ausente, viendo solo por sus intereses políticos. Los diputados con licencia Almendra Negrete y Pedro Villegas Lobo, y el consejero de Morena, Ricardo Carrillo Damasco, demandaron que el actual dirigente pretenda mantenerse cuando no ha construido un liderazgo, lo cual se demuestra con los resultados de la pasada contienda. Si bien fue contundente, no fue por la campaña de Merari, porque ella trabajó solo por su candidatura, dijeron. Almendra Negrete fue contundente señalando que la campaña pasada tuvo problemas de financiamiento y movilidad, porque Merari no hizo las gestiones necesarias. Basados en los números duros, la votación de la campaña y desempeño de Merari fue nulo. Si Morena está más fuerte que nunca fue por Meni Verdugo, porque Merari salió a campaña, salió a campaña, pero para ella. ¿Dónde anduvo con los demás candidatos de Morena? ¿Quién no estaba haciendo campaña únicamente para ella? Y bueno, hubo ahí algunas otras expresiones. Pedro Lobo reiteró que será el consejo político el 16 de noviembre, donde se defina si Merari concluye su periodo al 2025, a septiembre del 2025 o no. Pues ahora sí que está bueno el enredo, Javier. Pero también en la mañana Merari me decía que Almendra tampoco tenía ni siquiera posibilidades de competir, porque dejó la diputación local con una licencia, pero tiene una secretaría en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ella tendría que haber renunciado también a esa secretaría para poder aspirar a un puesto en Sinaloa. Lo que es la ambición del poder, ¿eh? Así es. Y la pregunta sería, ¿de parte de quiénes son los ataques y de quién, de parte también, quién es que convenció a Merari que debía de regresar a la dirigencia? Hay que recordar que cuando se le planteó esto a Merari, ella dijo que estaba esperando que el Comité Ejecutivo Nacional le determinara, que su partido determinara dónde sentía que la necesitaba más, al frente del partido o en una de los, en un curul en la Cámara Federal de Diputados. Hace unos días dijo que ella había analizado, entonces quiere decir que no fue nadie de su partido a nivel nacional quien le dijo que debía regresar. Pero hay otras voces que le dicen que no se manda solo. Y también sabemos, Pedro Lobo, quién lo manda. Ya no está en el Congreso el que lo manda, pero también se ve de dónde viene la línea política que están diciendo defender hoy a los morenistas. Y este pleito que se trae, pues que sí está bastante fuerte, pues tiene que ver ya quienes están armando sus equipos. Ya están viendo la asociación para la gobernatura del Estado. Y no nomás los que están aquí en Sinaloa, sino los que están también allá en México también ya han empezado a armar sus equipos de pre-campaña porque sienten que la situación puede favorecerlos. Y este tema de Morena, estamos viendo que cada quien da una interpretación a la convocatoria. Y bueno, Merali dice que ella, pues, regresó ya a ocupar su cargo, que ella fue electa efectivamente para cumplir un periodo y su periodo se le vence el próximo año y que va a seguir al frente. Hasta ahora se dieron cuenta de que Merali no los ayudó en la campaña política, que no gestionó dinero. Y la pregunta es, ¿entonces de dónde sacaron tanto dinero? Porque nunca se vio pobreza con Morena, con ningún candidato se vio. ¿De dónde vinieron esos recursos? Hubo bastante publicidad, despliegue, muchas giras de trabajo. Hubo un gran despliegue y se vio. Ese era un partido que no se vio pobreza en ninguno de los candidatos. En muchos otros más. Pero no se vio problemas económicos. Y bueno, ellos sabían muy bien que Merali iba ahí como candidata. Porque primero se había dicho que ella iba a competir por la alcaldía de Culiacán. Y antes al Senado, también lo buscó. Así es, sí. Ella dijo que iba por Culiacán cuando se dijo la posibilidad y que Rubén Rochamoy, el gobernador, dijo que le gustaría que fuera una mujer en Culiacán. Bueno, pues se dijo primero que podía ser Tereguerra, hoy diputada local. Y Merali dijo, pues yo también me gustaría participar. Después fue propuesta para un distrito distinto por el que compitió. Se vino, incluso se dice que ella fue a visitar directamente a Claudia Shein, siendo candidata presidencial, para sentir que la querían sacar de la jugada porque la querían mandar por un distrito de que ella no dominaba. Le han mandado por el distrito que domina y ganó. Hoy le están viendo que dice que no cumplió. Y efectivamente, pues no cumplió porque ella no estaba como dirigente. Estaba con un permiso que se lo permitió su partido y en ningún momento hubo una crítica hacia ella. Hoy que ya se viene la renovación, se dan cuenta de que supuestamente Merali aprovechó las canugías que tenía como dirigente para hacer nada más campaña para ella y no hizo campaña para su partido. Esto sí sucedió con su mamá. Y prueba que la mamá de Merali ya fue suspendida a sus derechos bajo la argumentación de haber hecho campaña en contra del actual alcalde, de Juan de Dios, porque ella fue como candidata a la alcaldía por el partido del trabajo. Pero está muy bonito el agarre entre la familia. Está con todo. Bueno, así de ese tamaño está el partido y sus intereses también y sus posiciones y los futurismos. Milton Rojo, tu punto de vista. Sí, básicamente si nos vamos a las estadísticas del 21 al 24, Morena tuvo votos para diputaciones federales 568.924, votos de Morena en el 21. y en diputaciones federales en el 24 fueron 679.424 votos. Básicamente es una votación que va creciendo obviamente por todo el aparato que se está moviendo por parte de y el discurso político de programas sociales. Entonces, mucho tiene que ver efectivamente la parte del trabajo político, de los dirigentes, pero y de todo debemos recordar que Morena es un movimiento que bajo la ley está como un partido político, pero no está la institución tal cual que se mueve o se rige como si fuera un partido político. O sea, es movimiento, son ideas, son agendas, son grupos políticos en donde la disciplina viene de un garante, o sea, del presidente López Obrador y de ahí para abajo se van dando los dispositivos disciplinarios que se van dando. Entonces, ahorita, ¿qué pasó? Yo creo que tres años antes de un proceso de sucesión se pudo venir, se pudo dar un cambio de dirigencia y quieras o no, un cambio de dirigencia pues ayuda a tal o cual corriente política. No es preponderante para una candidatura, pero ayuda mucho. Son cotos, ¿no? Son cotos de poder, son cotos que se dan. ¿Ves que eso está pasando con el regreso de Merari? Sí, entonces, un grupo está queriendo amarrar el partido. Yo lo que veo es que fue una jugada, una jugada de corrientes y de grupos, o sea, y de grupos previo a la sucesión. Claro, como lo explicó muy bien Merari, es una jugada, digo, ella saldría el 25. O sea, ella... Sale en septiembre del 25. En septiembre del 25. Pero ya para septiembre del 25 va a estar la segunda ola de la temperatura del caldero político. Porque ya para un año más, para el 26, pues ya va a estar hirviendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo difícil va a ser para Morena, si no tienen alguna situación difícil a nivel nacional, lo difícil para Morena va a ser, como antes el PRI, sacar el candidato, sacar el candidato, porque la constitucional puede ser hasta ahorita, puede ser un trámite. ¿Por qué? Porque oposición no hay perfiles, no hay partidos, o sea, digo, hay partidos, pero no hay discurso y no hay una estrategia por parte de la oposición para disputarle el poder a Morena ahorita, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Es una jugada, veo yo una jugada de un grupo para tener la dirigencia un rato en lo que esquematizan, ven qué hacen, ven qué estrategia, cómo juegan. Y el 25, pues ya vendría el relevo, ¿no? Entonces, ahorita hubo dos diputados que dijeron, bueno, vamos a buscarla. Merari llega, detiene, o sea, con su sola declaración, detiene eso. Y bueno, ellos dicen, bueno, en su ejercicio de decir, oye, pues, este, pasó esto, pasó esto, otro, hacen su declaración, porque al final del día lo que tiene Morena es que adentro, pues, se dan con todo, ¿no? O sea, y se llevan pesado, pero así siempre ha sido, ¿no? La izquierda siempre, los pleitos son directos, pues. ¿Y Francisco, cómo la ves? Por cierto, el diputado Lobo me aclaró de que no tiene ningún nexo familiar con Merari en absoluto. ¿Te llamó? Sí, sí, de hecho, se me había pasado, pero el mismo día que lo exhorté a que me hablara para confirmar o admitir, tuvo la amabilidad de marcarme y platicar un buen rato conmigo en ese sentido. Entonces, no hay ninguna familiaridad ahí. Lo que está ocurriendo en Morena, pues, ocurre casi en todos los partidos políticos, pero lo que pasa es que ahorita, pues, aquí llama más la atención porque Morena ahorita es el partido en el poder o en el megapoder. ¿Y cuándo sería el cambio el 2025, Milton? ¿En septiembre? ¿Septiembre del próximo año? No, pues, hay mucho camino que recorrer. Pueden pasar tantas cosas de aquí entonces. Y yo coincido con ustedes de que hay un grupo en el cual pertenece Merari, grupo político aquí en Sinaloa y ya con nexos muy fuertes en Ciudad de México. Pues que, ¿sabes qué? Pues no hay problema. Vete para allá y vamos a ver qué resulta en los equilibrios o en los matices políticos que se dan o, ¿por qué no? En el agarre, en la zafacoca que traen con esto. Pero, por lo pronto, pues, ya ella pide licencia como diputada federal y prefiere venir a terminar aquí su periodo al frente de Morena. Entonces, creo que todavía hay mucho por hablar y mucho por ver en lo que sigue. Y, bueno, en unos minutos más será mi invitada a esta noche cena Pancho. Porque también, más allá de lo que estamos viviendo ahorita en torno a Morena y la reintegración de Merari a la dirigencia estatal, es muy importante conocer su historia. Es decir, por qué entró a la política, cuándo entró a la política, en fin. Porque ha sido un crecimiento vertiginoso de parte de ella con conexiones muy fuertes en Ciudad de México, que es donde está el epicentro de toda esta situación política donde se ejerce el poder con tómbola o sin tómbola en Morena. Es decir, vamos a ver qué ocurre. No sabemos cuál es la verdadera intención. Solamente el tiempo nos lo va a decir. Pero por lo pronto, como dicen en el argol periodístico, es nota. Claro, Francisco. Y pues allá, a pesar de que siempre ha tenido este tipo de encontronazos, ¿se ha mantenido, Francisco? Sí. Diputada local, diputada federal, otra vez diputada federal, y dirigente del partido. Bueno, así es. La habían mandado a otro distrito y recuperó el distrito y Graciela Domínguez se fue para él. El sur que también ganó, sin problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en cuánto tiempo todo esto? Pues, sácale cuentas. ¿Del dieciocho para acá? La diputación local fue, estaba en ella y y y esta se me va el nombre. No, pero, pero. Yadira Marcos. Yadira Santiago Marcos, de diputadas locales. No, 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 había otro. Primero fue diputada federal, ella que no. No, fue, fue local. Local, cuando gobernaba todavía el PRI, coquilino. Ah, ok, ok. Y eran una oposición fuerte, ¿eh? Se acuerda que eran dos. Eran mínimos, ¿no? El número de diputados. Se acuerda que yo creo que la, la versión de que era el fan. Oposición local, Francisco. Cuando era diputada local, la versión es que, yo creo que hay una equivocación ahí. Ella sí estuvo de diputada local con un primo. Sí, sí, sí. Con Jesús Rendón Sánchez, si se acuerdan. Sí, claro. Que por cierto apareció con un AK-47 en Facebook. En el dos mil diecisiete, el primo de Meral. Antes de ser ella diputada. Siendo diputados los dos. Ella y su primo. Fueron diputados juntos. Y bueno, hay que recordar que el escándalo y la argumentación fue de que esa fotografía se la tomó él en un campo de tiro hace diez años, o sea, dos mil siete. No, no recordabas. Sí, en un AK con un AK-47 diciendo que él estaba en un campo de tiro y que se le había perdido la foto. Esa fue la argumentación que se dio. Hubo otras versiones y no pasó a mal. Por eso es que se decía que él estaba familiarizada con un diputado. Yo creo que se referían a él, ¿no? Él sí. Él sí era su momento. Pero pues ya han pasado muchos años. Efectivamente. Así es. ¿Algo más, Javier? En tu intervención. Sí, en este tema es obvio que es un reacomodo de grupos políticos ya con miras a la asociación de la gobernatura del Estado. Es bastante, muy anticipado, pero lo que ya estamos viendo es una gran movilidad de varias figuras políticas de Sinaloa de que pues ya sienten que es el momento para ir armando equipos. Y, bueno, pues ella hay que recordar que no era del grupo político de Rubén Rocha Moya. Ella estaba en el grupo más afiliado hacia el Químico Benítez cuando estuvieron buscando la gobernatura del Estado, la candidatura a la gobernatura del Estado. ¿Recuerdas quiénes más estaban en ese grupo? Imelda Castro era otra de ellas, incluso cuestionó bastante fuerte y de frente Imelda cuando ella conoció que iban a ir en la alianza con Héctor Menecio. Con el 91, ¿no? Así es, incluso hubo esos cuestionamientos bastante fuertes junto con el mismo grupo de ella de que no están de acuerdo con ellos. Bueno, pues hoy es parte de esa estrategia que traen y de ahí los golpes, ¿no? Y, bueno, pues cada quien trae su grupo político y cada quien quiere aprovechar colocar sus alfiles y hay quien quisiera que estuviera Lobo o está Negrete también en la dirigencia en la dirigencia de Morena como parte de una estrategia política para ver si logra la candidatura a la gobernatura. Pero hay que saber hay que decirlo que yo creo que esta candidatura de Sinaloa se va a decidir desde el centro. Pues hay presidenta, ¿no? Hay presidenta Milton. Y mujer. Así se decidió el 21 desde el centro también el expresidente López Obrador tomó la decisión la figura de Rubén Rochamaya como fue de sobra conocido, ¿no? Pero sé que ya... Se hizo de nuevo una encuesta, ¿no? Sí, hay que recordar que se dijo que había un madruguete con el químico Benítez que habían dicho que las encuestas favorecían al químico Benítez. Esa fue la primera encuesta que se conoció. Pero bueno, hubo un error la tuvieron que volver a hacer en su momento. Milton, es sabio reconocer los errores. Bueno, datos... Corrijo un dato ahorita. Votos para diputados federales de Morena del 2018 fueron 568 mil 924. Eso fue para diputados federales. Para presidente de López Obrador, o sea, el presidente de López Obrador fueron 704 mil 701. O sea, tuvo más votos López Obrador que de diputados Morena, ¿no? Pero aún así son muchos. Luego, de 704 mil 701, de López Obrador a Claudio Sheinbaum en el 24 subió a 712 mil 961. O sea, más de 8 mil votos para presidente subió Morena en los seis años, ¿no? Ahora, en diputados federales fueron 568 mil 924 en el 2018. Para el 21 fueron 527 mil 531. O sea, hubo una baja como de 39 mil votos más o menos. Pero aún así son muchísimos, ¿no? Luego, de 527 mil al 24 del 21 al 24 votos para diputados federales subes a 679 mil 424 votos, ¿no? Entonces, estás viendo ahí en esos seis años tanto diputados federales y en presidentes de la república están sosteniendo una votación y para presidente gradualmente suben pero también en diputados federales de un año a otro suben casi 150 mil votos más. O sea, de 527 suben a 679. O sea, hubo subieron casi un 30 30 a 33% de votación en diputados federales del 21 al 24. Entonces, ahí, digo, ahí es parte de qué? De la operación que hay con los programas sociales. ¿Por qué? Porque ha ido gradualmente subiendo la cobertura de los programas sociales y bueno, y esta parte que viene también de esta ampliación de programas, pues obviamente se va a ver en las próximas elecciones, eso se va a ver este reflejado en la en lo electoral, ¿no? Entonces, ahora, en ese entramado que hay, obviamente, administrativo que hace toda esta parte del tema del discurso del bienestar y de los programas sociales, nos pasamos al entramado político y en el entramado político, pues todos se quieren este ser parte de 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 ya de Morena, ¿no? Entonces, este los que estaban, los que están y los que no están, pero quieren estar, pues entonces, entran en ese juego y los que no habían pensado estar ya están pensando, ya están pensando, entonces, mejor, mejor, mejor reflexionará y bueno, entonces, ¿por qué? Porque lo hemos comentado mucho en la mesa, o sea, ya se acabó ese régimen de transición del 2000 al 2024, ese régimen de transición, de equilibrio, o sea, ya se acabó, ahorita es un régimen de partido hegemónico y hacia allá va, Francisco, ¿tu conclusión? Pues, me da la impresión por la manera en que está ocurriendo este tema de la reintegración de Meraria a la dirigencia de Morena, como que no se la esperaban aquí, ¿no? ¿por qué? Porque ya se ve que le están echando un montón, como que hay culebra en el agua y desde luego, pues, es que también es la disputa por el futurismo político en Sinaloa de cara a la sucesión que está bastante lejos o está bastante cerca, depende de las ansias que tenga los morenistas, las ceritas morenistas, pero, claro que es muy importante tener el control del Comité Estatal de Morena, es decir, o a lo mejor ser dirigente estatal de Morena no significa tener todo el control, pero, cuando menos estás ahí, es un partido que hay que decirlo a nivel nacional y a nivel estatal con sobradas prerrogativas, ¿no? es decir, tienen con qué sobrevivir y bastante, por cierto, por las prerrogativas que han obtenido desde el 2018 a la fecha, entonces, como que los agarró fuera de base Emerari, porque si no, toda esta situación de inconformidad... No, no. Yo le dije, y no avisaste, es que no me preguntaron, me hubieran podido hablar. Ah, bueno. Ah, bueno. No me hablaron, y si lo hubieran alfateado antes, pues hubiera venido la controversia anteriormente, esto se origina pues a partir de que pues fue nota, sorprendió, cuando ella pide licencia como diputada federal para venirse a la dirigencia estatal de Morena a continuar su periodo y empezaron a decir, bueno, ¿cómo sacrifica una curul federal por venirse a la dirigencia? Bueno, ahí es donde solamente ella pudiera explicarlo o el grupo político de ella le hubiera dicho, mira, hay que tener estrategia, regrésate, finalmente, este, yo no sé si ganen igual la dirigencia estatal de Morena que una diputada, pero no, pero lo de menos ya es el dinero, ¿no? Es la cuestión política a futuro, a futuro, entonces, este, vamos a ver qué ocurre, porque pues ya está despachando nuevamente ahí en en el partido. Así es, Javier, un minuto, yo tengo fijado un salario, pero no creo que el salario que tenga Morena le llegue al salario que llegaran como diputados federales, no, eso es muy, yo creo que es el doble, el triple, ser diputado federal, claro, si aquí en local son 107 mil pesos, el diputado local, ¿no? En nómina, más, si dices que vives a 57 kilómetros, aunque no sea cierto, te dan viáticos. Bueno, este es parte de una estrategia y en todos los partidos pues hay disputas y hay grupos políticos y es, y a Morena pues hay que recordar que es, haz de cuenta que es el PRD, hay tribus, porque así se, así se volvió a formar por una serie de grupos incluso de, de ideologías distintas en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero también en el Partido Acción Nacional va a haber elecciones, ¿eh? Y por lo que se sabe no va a estar tan poco fácil, se dice que lo que parecía ser un proceso muy terzo no lo va a ser y algunos sientes que pudiera haber una gran sorpresa en quien de las dos candidatas porque ahí va a ser mujer porque así lo estableció el Comité Ejecutivo Nacional que va a ser mujer quien va a dirigir nuevamente los destinos del Partido Acción Nacional. O sea, la equidad de género ahí no funcionó porque hay que recordar que ahorita hay una dirigente. Entonces, se entendía que debe hacer, le tocaría a un hombre. Sin embargo, la decisión del Comité Ejecutivo fuera que Sinaloa fuera mujer. Pues así la vida política de Sinaloa, ¿no? Así las cosas, Javier. Y lo que falta. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Victor, un minuto. Bueno, efectivamente, ahorita Morena se está reorganizando, van a ver pues la dirigencia nacional, la dirigencia estatal pues a como se ve y por estatuto pues obviamente va a continuar. los diputados pues van a buscar probablemente o algún cargo o digo algún cargo secretaria general o algo digo si es que lo ven prudente o prepararse para el 2025, ¿no? Septiembre de 2025. Entonces, en función de eso pues es como en Morena se van a se van a preparar. Ahora, en el PAN pues el PAN también ahí va va a haber cambio y pues a ver qué estrategias van a hacer también ahí en Acción Nacional. Pero bueno, eso es parte del devenir político que se va a estar dando de aquí a la sucesión. ¿Por qué? Porque pues Morena tiene esa costumbre de arrancar las sucesiones antes, ¿no? O sea, digo, el manual se los dejó el presidente López Obrador a todos y bueno, es parte de él. Muchas gracias. Muchas gracias. El querido Francisco. Pues listo, ya estamos en tiempo. Aquí llegó Merari, la diputada de la Federación de Vicencia. Esta noche es en Apancho. Esta noche es en Apancho y ahorita pues los invito en unos cinco, siete minutos vamos a iniciar esta entrevista. Me imagino que va a haber sorpresas, se va a poner muy bueno, viene muy optimista Merari, muy fresca, muy elegante, muy sonriente ahí, estoy yendo aquí afuera a tal cristales y bueno, ahorita vamos a platicar. Claro que sí y mientras tanto, pues amigos del auditorio, los invito a esta noche Sena Pancho, que participen, dejen un mensajito ahí en Facebook. Claro que sí, claro que sí, ahí en las redes que pues esto se transmite por todas nuestras plataformas de Vibra Radio. Muchas gracias Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Y saludos a Hernán Medina Pillado, que se reporta, saludos a la mesa de análisis, dice saludos como no a todos ustedes, a Rosario Delgado, a Rafael Abásquez, gracias también por acá Saraí González, Azoé González, Kiko Satarán, toda la gente que está participando con nosotros, Rubén Ríos, Abdiel Galavís, Francisco Robles, Martín Armenta, Francisco Treviño, Ramón Arreola, todos ustedes, Marta Castro, muchísimas gracias, Emilia Valenzuela, gracias por interactuar con nosotros, hace más rico este contenido. Se quedan pues en esta noche Sena Pancho, soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo, que la pase de lo mejor. Gracias.